Después de nuestra receta de masa para empanadas vamos a utilizar el relleno de la masa de empanada mexicana salada. Vamos a utilizar dos latillas de atún al natural, ya sabéis no tiene aceite ni escabeche sino simplemente escurrimos su jugo, dos tomates o ajitomate si fuera como en méxico, una cebolla morada, una manzana, sésamo y huevo que lo pintaremos al final, un poquito de sal y pimienta y chilipotle, en este caso en pasta, se puede poner en sólido o si tenemos en natural, como yo ha sido difícil de encontrar en natural porque en mi zona no lo hay, lo he conseguido en pasta. Picamos el tomate y la cebolla, lo ponemos en la sartén un poquito para que coja un colorcito y se poche y posteriormente iremos añadiendo el resto de los ingredientes. Picada la cebolla y el tomate, hemos puesto una sartén de fuego, cuando se caliente la vamos a poner aquí el que quiera la puede poner un poquito de aceite, de grasa o si no nada directamente por los propios jugos del tomate y la cebolla y no os olvidéis lo que digo siempre, nunca utilicéis sartenes con teflón porque el tomate, el ácido del tomate, atacar el teflón mejor en acero puro aunque sea en una cazuela que en el teflón. Hemos puesto nuestra cebolla y nuestro tomate en la sartén caliente con una pizca de sal y vamos a dejar que se poche con su propio jugo como os he comentado y vamos a añadir un poquito de pimienta negra que ya sabéis que al tomate que viene como Dios. Mientras hemos abierto las latillas de atún vamos a dejar que se escurra bien el agua para que no tenga nada de agua el atún o la menor parte posible de esa humedad y cuando esté todo pochadito echaremos un poquito de nuestro chilipotle y luego añadimos nuestro atún. Cuando tengamos ya pochadito la cebolla y el tomate vamos soltando nuestro atún al natural, el que quiera ya sabéis lo puede poner con más sabor pero yo creo que queda mejor así y la receta que me dieron es con atún natural y obviamente vamos a hacer como dice la receta. Vamos a dejar que se haga un poquito. Tenemos el atún ya que se ha hecho un poquito, vamos a echar un poquito de salsa, me han dicho que eche como un cuarto de salsa de cucharita más o menos, como veis. Vamos a mezclar bien que es para que haya un golpe de picante. Eso es un poco al gusto ya sabe de cada uno. Al que le guste muy picante, un poquito más. Al que no le guste tanto pues menos. O si no te gusta nada pues no pongas picante. Obvio. Vamos a dejar que se haga un poquito. y dentro de unos minutos pondremos nuestra manzana picada. Salsa pochadita. Echamos nuestra manzana. Al que quiera rectificar de picante ahora sería el momento. Probar antes de echar la manzana. Y rectificar ya sabéis o de sal o de pimienta, cada uno un poco al gusto de cada uno. Y vamos a dejar que se coche un poquito. Dejamos que se haga todo un poquito. Y cuando ya vemos en su punto la manzana, ya tenemos preparada nuestra masa para las empanadillas. saladas en este caso. Rellenamos con un poco de nuestra masa el círculo de empanadilla. En este caso estirado. Lo hemos mojado con un pincel con un poco de agua. y vamos a darle la vuelta para terminar con el tenedorcito. Ya sabéis, como las abuelas, darle un poquito a los nervios y así no resistirá bien. Y lo vamos poniendo en una bandeja con un papel sulfurizado o un... Si tenéis spray para que no se pegue, se pegue, pero en este caso yo creo que queda mucho mejor con el papel sulfurizado. Enariamos nuestra envanada, rodillo y tabla. Estiramos, movemos y estiramos. Hasta conseguir la medida que queremos. Que es más o menos como un pequeño plato de postre. Batimos huevo para pintar nuestras empanadillas saladas. Colocamos ya nuestras empanadillas terminadas en la bandeja y lo que vamos a hacer ahora es pintarlas y poner un poquito de ajonjoli por encima para que no den ese toquecito crunchy rico y sobre todo ese brillo especial que dan a las empanadillas el huevo. Pintamos con un pincel de silicona nuestras empanadillas. El que teme, el que tema que le pueda abrirse la empanadilla o estalla puede pinchar con un tenedorcito ya sabéis para que salga del aire, pero normalmente no hace falta. Ponemos un poquito de nuestro ajonjoli o sésamo en grano. En este caso es crudo para que en el horno termine de tostarse y de el aroma a sésamo. Cuando terminemos de pintar todas y de poner el sésamo os las enseño y al horno que le tenemos ya precalentado a 180 grados. Y lo tendremos por un espacio de unos 30 a 45 minutos dependiendo del tipo de horno de cada uno. Lo vamos controlando y lo vemos. Nuestras empanadas saladas terminadas como veis deliciosas en su punto y ahora las pondremos en un platito para la presentación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.